Entonces, chicos, por favor, el día de hoy vamos a empezar a trabajar el libro, el taller del libro, ya que quedó una actividad un poco incompleta y la vamos a realizar. Así es que voy a compartirles el libro. Y nosotros en la última clase habíamos hablado sobre la delimitación de las fronteras. Entonces, recuerde, las fronteras en la época colonial, en el tiempo de los virreinatos, de las capitanías, de las reales audiencias, en todo este tiempo colonial, las fronteras no quedaron delimitadas adecuadamente, lo que esto ocasionó que después de la independencia existan guerras. Algunos países lograron resolver estos problemas mediante acuerdos, pero otros no lo hicieron. Por ejemplo, el caso del Perú, que siendo un territorio tan pequeño, luego de las independencias logró aumentar su territorio porque Perú lo que quería era expanderse hacia todas las fronteras, hacia todos los límites, al norte, al sur, al este y al oeste. Y de esta manera ellos tenían esa ideología del Tahuantinsuyo, donde que el imperio había nacido en el Cusco, en el Perú, y se extendieron. Eso mismo era lo que querían hacer nuevamente. En algunas batallas Perú sí salió triunfante, como en el caso que fue con Ecuador, pero en otros casos no. Por ejemplo, en el caso que fue con Chile, también se enfrentaron en la Guerra del Pacífico. Ahí Perú no salió victorioso, más bien perdió y tuvo que entregar una parte a Chile, una parte de territorio que era rico en salitre. Porque acuérdense que el salitre es un mineral con el que se elabora la pólvora, la dinamita, los explosivos, la pirotecnia y todo eso. Para eso sirve el salitre hoy en día. Entonces, Chile en ese entonces ganó. Algunos países se enfrentaron, pero se enfrentó también con Brasil, con Argentina, Chile y en fin, con Ecuador. Eso fue en el tiempo de la delimitación de las fronteras. Nosotros tenemos ahí este taller porque la parte de acá ya la llenamos, pero hoy vamos a terminar con este taller. Así es que, por favor, chicos, atentos ahí. Vamos a estar en la página número 71. Conflicto bélico. Repite, por favor, la página, profe. En la página 71. Está en la página 71. Ya. En la parte de arriba, en la pregunta 1, dice el conflicto bélico de la guerra de la triple alianza. ¿En qué año sucedió? Esto sucedió en 1864 a 1870. Escriba, por favor. De 1864 a 1870. Ese fue el periodo en el que surgió la guerra de la triple alianza. ¿Por qué dice triple? Porque eran tres países contra uno. Era el imperio de Brasil contra Uruguay, Argentina y Paraguay. Contra los tres. Por eso se llamaba la triple alianza. Sí, me puede repetir. Ya, vamos, donde dice participantes. Vamos, imperio de Brasil. Imperio de Brasil. Escriba, por favor. Imperio de Brasil contra. Imperio de Brasil. Acuérdese que en Latinoamérica habían dos imperios. El imperio de Brasil y el imperio de México. Entonces, fue la guerra del imperio de Brasil contra Uruguay, Argentina y Paraguay. Contra Uruguay, Argentina y Paraguay. Contra Uruguay, Argentina y Paraguay. ¿Qué cree que fue el resultado de aquel entonces? ¿Quién cree que salió victorioso? La triple alianza. La triple alianza, muy bien. Triunfó la triple alianza. Triunfó la triple alianza. Son tres alianzas, aunque en la batalla del Pacífico de Perú, de Perú y... ¿Y Chile? Y Chile contra Bolivia. Ajá. Ah, no. Terminaron ganando, terminaron ganando Chile. Claro, ahí ganó Chile, en la del Pacífico, ya. Ya, muy bien. Entonces, vamos ahí. Entonces, ya saben que la triple alianza triunfó, ¿no? Vamos a la del Pacífico. Esta fue en el año 1879. De 1879 a 1884. Es decir, duró cinco años. Mire, los conflictos. Estos conflictos han durado años de enfrentamientos. ¿Quiénes participaron aquí? Chile, Perú y Bolivia. Chile, Perú y Bolivia. Chile, Perú y Bolivia. ¿El resultado cómo fue? ¿Quién triunfó aquí? Ya dijo Nicolás. Chile. Chile, muy bien. Entonces, Chile se quedó con ese territorio rico en Salitre, como les dije. Entonces, pongan ahí el resultado, triunfo de Chile y Perú pierde territorios. Triunfo de Chile. Ahí fue cuando a Bolivia le quitaron su salida al mar. Exactamente, vean. Ahí fue cuando Bolivia luchaba por la salida al mar. Tenía una salida al mar, pero se terminó con esto. Se quitaron cuando se enfrentó contra Chile. Imagínense en este país de Bolivia cómo vivió de resentido después si le quitaron la salida al mar. ¿Y la salida qué es? Es un puerto para abrir ese comercio a nivel mundial. Entonces, él ahora tendrá que pedir permiso para poder pasar fronteras y poder enviarlo. Ellos ahorita están ganando full dinero por su ropa, sus trajes de morenada, de caporal. Esos trajes valen, un solo traje, así sea malo, vale entre 2.000 y 3.000 dólares. Sí, sí, he escuchado que ellos se han abierto paso en esto, lo que es cultura. En estas actividades, en este sentido, Chile, que hablo Bolivia, tiene una gran ventaja sobre otros países. En realidad, he escuchado ese tipo de comercio. Dime, Nicolás. Allá en China pagan por uno de esos trajes que son simples, por así decirlo. En China pagan entre 10.000 dólares por un solo traje. Ya, ¿y cuánto cuesta más o menos? ¿Cuánto costará un traje, digamos, de los trajes que se utilizan en estas fiestas? Como los que nosotros tenemos, en las danzas. Exacto. ¿Cuánto más o menos? Porque yo he escuchado que un traje vaya alrededor de 250 dólares. No, no, esa es mentira, eso solo si eres allá, nacido de allá, de los que eran, de los que sí bailaban y fueron pasando sus generaciones. A ellas sí les vendían a 200, pero sí un traje de caporal. Sí. Un traje sencillo de caporal, eso les digo, vale entre 1.000 dólares y así. Sí, sí he escuchado ese dato, he escuchado por ahí. Pero si bien, entonces... Al mayor precio, se venden a 500, lo máximo. Ya, listo, son países emprendedores en ese sentido de la cultura, no se han quedado atrás, ¿no? Ya, gracias, Nicolás. Entonces, abajo dice, selecciona un caso de colonización fronteriza en Latinoamérica a finales del siglo XIX. Entonces, tenemos tres opciones, la opción antioqueña en Colombia, la colonización rural entre los ríos en Argentina y la colonización de Río Grande do Sul en Brasil. Ya, ustedes ahorita, por favor, me van a ayudar buscando una de estas colonizaciones. Van a buscar una de ellas y les voy a dar cuatro minutitos para que escriban solamente lo más importante de esta colonización. Entonces, pueden ahorita hacer uso de la tecnología y van a trabajar esta página. Gracias. 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 pero fue una pregunta ¿por qué acá en el libro no aparece cuando hubo la batalla del 41? eso todavía es un poco más adelante si nombra alguna parte del primer enfrentamiento porque antes de la batalla del 41 hubo muchas guerras entonces antes de eso hubo otro enfrentamiento con el Perú y ese sí lo nombra, pero a la del 41 todavía no porque recuerde que la batalla del 41 la guerra del 41 fue justamente cuando en Europa se daba la segunda guerra mundial si ahí salió un meme por así decirlo de ese tiempo que sale Abraham Lincoln con su arma así preparada y todo y aparecen peleando hacia Perú y Ecuador como niños pequeños si ven entonces se estaba llevando una gran guerra una guerra mundial allá en Europa que al mismo tiempo acá en el Ecuador se estaba librando una guerra que para nosotros también es grande también se estaba llevando justo a tiempo como si somos países pequeños bajos de recursos una pelea así era una batalla como tercera guerra mundial por así decirlo exactamente que a nosotros igual nos trajo problemas o crisis económicas políticas sociales cambió nuestro sistema incluso entonces pero eso todavía sucedió después por eso es que en esta parte del libro todavía no se la ha comentado listo chicos entonces ahora si por favor ayúdeme a alguien qué pasó con la colonización antioqueña a ver quién ya tiene la respuesta el resultado voy a nombrar a una persona entonces para que me colabore con eso no porque el trabajo era para todos Ariana Carrillo por favor la colonización antioqueña en Colombia solo tienes que dar lectura nada más pero yo le encontré la imagen que le decía ya solamente déjame que respondan esto y puedes compartir la pantalla ya para poder observar todos a ver Renata Andino ya que la señorita Carrillo parece que no lo tiene señorita Andino ayúdeme con la respuesta ojo que califico actuación no chicos no es que yo les doy la actividad y usted solo espera copiar sí pues bueno la señorita Andino tampoco no lo tiene por favor Mateo Rivera si tú lo tienes tal vez me puedes ayudar sigues la colonización antioqueña fue uno de los hechos culturales económicos y sociales más inteligentes en el desarrollo de la historia colombiana ya muchas gracias Mateo entonces miren esto trajo cambios económicos sociales como dije dice Mateo ahí no todo lo que es la colonización todo esto son grandes cambios y usted sabe que los grandes cambios traen también consecuencias a los países no es que un gran cambio le va a dejar al país igual como ha estado no le trae muchos cambios a ver veamos así vamos a compartir la imagen que dice que que tenía por ahí Nicolás para analizar y a ver Nicolás comparte la imagen si es verdad si ven de un lado está Hitler peleándose con Stalin por las ideologías no por las ideologías que los llevaron a la guerra mundial a la segunda guerra mundial pero aquí a ellos como todos unos señores como potencias digamos no de por medio está el capitalismo si ven este señor lo que representa es el poder es el dinero el capital y del otro lado en realidad como niños pequeños como como pelean los pequeños Ecuador y Perú enfrentándose ahí muy bien esa imagen lo dice todo gracias Nicolás así fue como fue muchas de esas cosas las han simbolizado de esta manera ya entonces listo continuamos perdón chicos ustedes tal vez tienen una nueva compañera en su grado que se llame Babel Vizcarra ese es amigo ese es amigo de Gabriel ese es Gabriel de la torre pero está con otro nombre le voy a ingresar y le hacen caer en cuenta chicos ya bueno prosigamos ahora sí con el librito y vamos ahora a lo que es el imperio en la siguiente página dice la era del imperio acuérdese que el imperio el imperialismo es el poder de los que más tienen sobre los que no tienen cierto ese es el imperio pero nos habla sobre el comercio internacional y la cuestión de libre comercio resulta que en aquel entonces con el modelo agro exportador los países latinoamericanos empezaron a exportar dos tres productos así y especializarse en esto pero llegó también la era del proteccionismo que quería decir que cuando se da paso al libre mercado y todos los países pueden llegar a otro país y abrir mercado como sea existe la posibilidad de que cuando se vende producto de otro país todas las ganancias de ese producto regresan a otro país no se quedan en el mismo país no se quedan como sea no es como una ganancia para el país sino que se van de regreso a sus países es por ejemplo como les decía alguna vez el caso de los calzados las al estar como si las converse ya las converse vienen de otro país y todo eso que genera la venta se regresa para otro país el problema es que los ecuatorianos a veces no estamos acostumbrados a consumir lo nuestro y buscamos algo decimos entre comillas de mejor calidad porque el ecuador tiene productos de buena calidad solo que por ser ecuatorianos los hacemos a un lado y preferimos lo que viene de otros países pensando que es de mejor calidad así es que nos endeudamos nos endeudamos comprando nos endeudamos pedimos dinero prestado como sea pero compramos el producto de otro país cada vez que compramos un producto de otro país las ganancias se regresan a su país y no se quedan en el nuestro entonces qué significa el proteccionismo del que hablamos en esta era el proteccionismo es proteger nuestros propios productos como limitando a los a los productos que vienen de otros países obligándoles a que paguen un impuesto antes de ingresar a nuestros países les obligamos a pagar un impuesto de tal manera que ese producto cada vez vaya encareciéndose en el Ecuador y el ecuatoriano tarde o temprano asuma o tenga que comprar nuestros propios productos eso se llama proteccionismo comercial ¿no? o poniéndole limitantes en el momento de ingresar el producto de otro país al nuestro pero el problema es que lo mismo le va a pasar a nuestros productos que salen al exterior por ejemplo si nos ponen si existe en China por ejemplo en China existe demasiado proteccionismo a sus productos y quieren que todo lo que ellos producen se vendan solo en China y no quieren aceptar la compra de otros países o le ponen limitantes como en el caso de los del banano del cacao de los mariscos y de todo lo que exportamos dime Nicolás realmente romper el celamano por si acaso eso eso también iba a decir el anterior año también casi se hace una una protesta y un sí se hace una protesta porque solo van comprando cosas de de otros países vienen exportan acá la ropa la mejor ropa de calidad para ver dónde queda la cultura dónde queda la cosa que ocupaban antes los otavaleños los cayambeños lo así exactamente claro preferimos otras otros productos de otros países a lo nuestro al menos a lo que nos identifica nuestra identidad casi nadie quiere usar un sombrero de otavalo casi nadie se pone un poncho de otavalo solo aquellas culturas más bien estamos buscando a ver bien en las chaquetas dime recién me conecto porque se me fue el internet ya listo pero por favor Gabriel ponte tu nombre sí ingresa con tu nombre entre rápido por lo que se me fue el internet ya no hay problema listo chicos entonces si ven eso se llama el proteccionismo comercial dentro del libre comercio todos los países de América Latina podemos tenemos libre comercio de pasar productos por medio de las fronteras no hay ningún problema pero también tenemos que ver en el proteccionismo porque tenemos que proteger nuestros productos ahora hay un lado positivo y uno negativo el positivo es que si no entran mejores productos a nuestro país nosotros no vamos a ser competentes esto nos obliga a nosotros a ir mejorando cada vez más nuestros productos nos obliga a mejorar para poder venderlos para poder competir entonces si ven eso también es lo bueno eso es lo bueno de tener el libre comercio y que vengan los otros productos pero lo malo también es que nosotros competimos y muchas veces nosotros mismos los ecuatorianos no elegimos lo nuestro elegimos los otros productos tenemos gran parte de culpa de que la economía de nuestro país esté así por eso es que primero hay letreros que le dicen elige primero Ecuador o Ecuador primero porque primero tendríamos que ver en lo nuestro para mejorar nuestra propia economía estamos ayudando cuando compramos productos extranjeros a que mejoren las economías de otros países y la nuestra siga igual no ya chicos entonces resalten por favor esta partecita que dice el pánico de 1873 y la recesión que le siguió dieron paso a la implementación de políticas proteccionistas bajamos la economía funcionaba por la actividad de entidades que actuaban en el mercado tratando de aumentar sus ganancias y disminuir sus pérdidas subimos aquí dice si el libre comercio había favorecido el crecimiento económico resultaba razonable cuestionar cualquier iniciativa para detenerlo y abajito mire yo quiero que vea este gráfico primero no libre comercio y proteccionismo si ve la diferencia ya y esto es en todos los servicios el proteccionismo no es solamente en productos no va en lo que es la tecnología la ciencia el arte la cultura como decía Nicolás en todo esto va a políticas de proteccionismo abajo los países se habían insertado a la economía mundial y competían unos con otros por lo tanto el proteccionismo era una respuesta a la manera misma en que se habían articulado los países centrales dentro de la economía mundial nos pasamos del otro ladito y nos habla sobre la administración científica que también es algo importante el padre de la administración científica fue Frederick Wieselow Taylor quien creó estas políticas digamos ¿no? en donde vamos a resaltar solamente los objetivos principales que fueron primerito los gerentes debían encargarse de asignar sus funciones a los trabajadores abajito descomponer el proceso de producción en una serie de tareas o sea delegar las tareas y por último reorganizar el pago de salarios porque al que más hacía le pagaban más que al que menos hacía esa esa era la política o la ideología de taylor no el reorganizó como quien dice las economías de los países de esta manera con esto que obligó de reorganizar el pago a salarios a que los demás esfuercen a que los trabajadores esfuercen se esmeren por producir más porque el que más trabajaba más ganaba y el que menos trabajaba obvio ganaba menos que también hasta la actualidad hay cuando una persona recién ingresa un trabajo no gana lo mismo de una persona que ya lleva cinco o diez años porque la experiencia le da agilitar su trabajo y por último chicos nos saltamos donde dice el colonialismo desde finales del siglo diecinueve los países centrales se valieron de supremacía económica o sea de poder y militar para conquistar y anexar y administrar territorios por fuera de Europa fue así como estas potencias se repartieron el mundo eso hay potencias por cada continente acá en América es Estados Unidos en Europa es Rusia en Latinoamérica también recuerden Brasil en Latinoamérica Brasil nosotros podríamos ser si llegamos a tener los terrenos que nos robaron los peruanos podríamos convertirnos en un país un poquito más poderoso más poderoso porque recuerden esos terrenos podemos hacer en la planta nuclear y allí podríamos tener más posibilidades de ser una potencia mundial uniéndonos a Rusia que Rusia también nos quiere ayudar pero solo porque el está comprado por Estados Unidos no podemos hacer eso bueno militarmente nosotros tendríamos que fortalecernos un poquito más estamos bien por lo que tenemos los soldados sevillas y ellos cada vez van aumentando más el doble el doble el doble y como también algunos se van a entrenar a Estados Unidos pero lo que entrenan en Estados Unidos literalmente no es nada comparado con lo de Rusia para entrenarte te van disparando de verdad para que ya vayas teniendo el miedo desde el principio es como la formación se acuerda de los espartanos más o menos así entrenados desde pequeños para las batallas por eso es que Esparta fue uno de los imperios que logró conquistar territorio los espartanos los niños más fuertes se consideraban dignos pero los débiles se los abandonaban en las montañas para que mueran por eso también la película de 300 exacto desde pequeñitos desde los 7 años ya se los iba seleccionando y ahí toda la vida era formación militar eso mismo se quisiera aquí en el Ecuador que desde pequeñitos se los fuera pero el ejército también del Ecuador ahora es un poco flexible no utiliza tanta disciplina como la de hace tiempos hoy en día la disciplina en los ejércitos es más suave eso sí les digo ahorita ya todo está perdido porque literalmente es como que no le puedes ponerse en los colegios no se puede no les pueden hablar como antes ahora literalmente no puedes hablarles antes les pegaban les lanzaba las cosas ahora con que le digas esto no está bien hecho tienes que repetir ya se van a quejar con la mamá y ponen tremenda denuncia bueno más o menos así les comento más o menos así sí lo que pasa es que hoy también como nos estamos basando acuerdos en el suma causai que es el buen vivir el vivir en armonía plena entonces esto también tenemos que poner sí claro antes la ideología de la educación era muy diferente decía un dicho la letra con sangre entra y cuando los profesores castigaban a los alumnos era de lo más normal pero hoy tenemos una nueva ideología amparada en el suma causai en donde nosotros tenemos que vivir con armonía entonces para vivir con armonía por ejemplo si yo digo a ver tal estudiante colabóreme por favor con esta respuesta ya que el estudiante no lo hace pues más allá de llamarle la atención yo no puedo hacer nada más nada más ni ningún profesor podrá hacerlo pero entonces ya también depende mucho de los estudiantes que hagan conciencia de que sí tenemos que que como es que tratar de de solucionar los problemas de una forma pacífica ya listo entonces chicos miren aquí tenemos algunas fechas y yo voy a pedir ahora sí a la velocidad de la luz y voy a pedir de favor especial a los estudiantes que me ayuden solo consultando el año a ver en el primero por favor les voy a nombrar Joaquín en el segundo solamente consultame el año de esto ya en el segundo por favor Julián en el tercero ayúdame Victoria en el cuarto por favor Carla en el quinto Esteban y en el sexto por favor ayúdame Gabriel ya solamente los años porque tenemos que colocar en esta línea de tiempo porque no quiero que estos se lleven de deber entonces rapidísimo vamos a colocar los años implementación ustedes ponen aquí la palabra y me avisa el año luego cuando yo le nombre Profe una pregunta que no me sé muy bien en la segunda o en la primera guerra mundial fue que salió Japón con Alemania bueno Alemania intervino en las en las dos guerras acuérdese del odio que tuvo por lo que yo me acuerdo ya los japoneses ya no querían ser como se dice eso fue la segunda en la segunda guerra mundial fue cuando cuando ya los japoneses no querían escuchar y entonces se pidió el apoyo de Estados Unidos la primera guerra mundial fue la liberación de Francia por lo que les tenían apresados los alemanes a los franceses entonces ahí vienen viene de Francia Australia Estados Unidos Rusia y alguien más y acuérdense también que durante esa guerra de o sea terminó la primera guerra mundial y hasta que sea la segunda guerra mundial pasaron muchos más enfrentamientos muchas más guerras pasaron ahí de por medio entonces incluso hubo la guerra fría y todo lo demás la guerra fría se peleó Estados Unidos contra era por ideologías más que nada era el comunismo contra el capitalismo de las guerras pero igual así sea así llevó muertes llevó millones de muertes y fueron como cinco y seis años pero en alrededor de la primera y segunda guerra mundial claro fueron años de enfrentamientos ya listo entonces no podemos aguantar ni ver así muertes de un paro imagínense ahora cómo estamos no imagínense porque ahorita ya con la tecnología literalmente te pones el traje no te dan las balas pero tú les das en la cabeza y ves cómo se explota la cabeza y solo le salen los órganos y todo eso en serio ya listo sí parece que vas a ser militar ya entonces por favor ayúdame Julián la primera fecha tienes el año Julián la primera no 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 primero necesito la de Julián porque esa es la primera que sucedió dice ordena cómo ocurrieron los la primera es la Melini en Francia no no la primera es la B esa es la primera pero necesito el año Julián tal vez tienes el dato bueno póngan ya entonces les voy a informar 1890 ahí fue cuando pasó ahí cuando pasó la implementación del arancel McLindey implementación del arancel McLindey o McLindey eso fue en 1890 1890 1890 acuérdese que los aranceles son esos impuestos que se pone para que el producto que viene de otro país 1890 1890 ya 1890 implementa o solamente ponga arancel McLindey para no demorarnos ya arancel McLindey ya ahora sí Joaquín encontraste tú el año de implementación de arancel en Francia sí dice que se hizo en en el terminó en el siglo 19 y los primeros años del del siglo 20 ya entonces terminó en el siglo 19 cuando terminó fue en 1890 cuando empezó perdón 1892 entonces en la segunda flechita ponga el año 1892 arancel de Mélide en Francia arancel de Mélide en Francia ya arancel de Mélide en Francia ya escúchenme por favor chicos así como hicimos hasta aquí usted me va a ayudar haciendo las que faltan queda como un deber no se olvide poner ahí deber termine las que faltan y responda a la pregunta que dice en qué consistió la administración científica solo tiene que regresar la hojita y está en la página anterior ahí está la respuesta ahí dice incluso los objetivos de cómo se realizó la administración científica y va a ponerle también quién lo desarrolló sobre todo eso pero me gustaría que se basen sobre todo en el último punto donde dice reorganizar el pago de salarios acuérdense el que más gana el que más gana el que más gana el que menos trabaja no gana tanto ya eso entonces terminan esa hojita y el día de mañana primerito les voy a hacer preguntas así es que no piensen que me voy a olvidar de esta página chicos tengo honor al tiempo por favor no se olviden de terminar gracias jóvenes entonces pasen bien y el día de mañana nos volvemos a ver gracias profe chao chicos cuídense mucho adiós chao profe cuídense adiós